La Jumbia La Jumbia Sampuesada Por el profsaquileo de Cacaguate ¡Uy! 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 ¡Y Fomirio! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya Rico! ¡Candela! Para el cuetero Para esta bailar, vamos a la pista Vamos, 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 vamos La chula es ampersana, cuando vienes con ganas La chula es ampersana, cuando vienes con ganas Cumbia, cumbia, cumbia Y esa es la cumbia huérfana Porque esa cumbia, no tiene, no tiene ¡Ay, mamá! Señoras y señores, directamente De Buenavista, Oaxaca En los cueros Él es Cristian Pérez Navarrete Le dicen el perro Porque cuando muerde no suelta ¡Aprieta! 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 ¡Sí, sí, 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 ¡Hora de Arqui! ¡Saludcita! ¡Eh! ¿Dónde está el amigo Raúl? ¡La familia Morales! ¡La familia García! ¡La familia Morales! ¡Familia García! ¡Familia Morales! ¡Familia García! ¡Pri-pa-per-re-de! ¡Pri-pa-per-re-de! ¡Eh! ¡Eh! La cumbia es ambasana, pa' que baile con gana La cumbia es ambasana, pa' que baile con gana ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero! Para el staff técnico, de parte de DJ Niko, DJ Niko ¡A ritmo de cumbia para todos ustedes! ¡Se llama y dice!